¿Cómo le va gente? Nuevamente acompañando al Potrero. Esta vez nos dirigimos a Zona Sur, al Eduardo Gallardón, a la cancha de los Andes. Allá nos esperan Keco, Lalo, Zeny y Michael para contarnos de qué se trata, qué torneo se viene y cómo va a ser, cuántos cupos, a dónde y cuándo se van a jugar la semifinal y la final, en dónde se va a desarrollar todo el torneo. Toda la información la vas a encontrar acá, en 610 Torneos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos al estadio, tremendo, tremendo lo que es la cancha del Mil Rayitas, la cancha de los Andes acá en Zona Sur. Locura, imaginate hacer un gol, una semifinal, una final con tu equipo, con el grupo de amigos, festejarlo, que esté tu familia, tu hija. Qué lindo que es el potrero, la esencia de nuestro fútbol, es el potrero. Acá ya entramos, nos cruzamos la gente de la Dieg. ¿Cómo estamos? Espectacular el día. Hermoso. ¿Cómo te preparás para lo que sí viene? Alentar a los pibes, como siempre, a todos lados. ¿Qué es la Diez? Es la Diez, es el primer lugar. ¿Uno de los más grandes de Zona Sur, se puede decir? Obvio, campeón en la base. Listo. Lo resumen ahí. Mirá, están pateando, mirá lo que es esta cancha, ¿no? Es una locura, es una locura. Lo veo a Gaby allá, que me dio una mano con la filmación. Hola, Gaby. Hola, Gaby. Qué hermoso, ¿no? Otra. A lo que le gusta el fútbol, esto es una locura. Impresionante. Acá acompañando acá, el muchacho, a Michael. Acompañando a la banda, como siempre. No, no, tremendo, ¿eh? Entro acá, es una alfombra. Ya lo agarro al protagonista, el que armó todo esto, que va a ser una fiesta el 21 y 22 de noviembre. Lalo, querido, acá unas palabras para el canal de YouTube. Nada, los esperamos a todos el 21 y 22 de noviembre en el polideportivo de Los Andes. Y bueno, van a ver dos oportunistas que van a estar acá, que van a ser semifinal y final, que la van a poder jugar acá en el estadio. Cuatro equipos van a poder pisar el sexto de Los Andes. Terrible, terrible, terrible. Solo cuatro equipos, mirá cómo tira magia. No solo tira magia en la noche, sino también en la cancha. Lo veo a Zeny haciendo un poco de jueguito. Zeny, saludame al canal de YouTube, vos que tenés seguidores. Para la gente de YouTube, acá estamos en el estadio Gallarón de Los Andes, donde se jugará la final, la semi, la final, acá en el césped. Alfombra, alfombra. ¿Agarrás unos penales acá? ¿Vas a decir que agarrás algo? Puede ser, ojo. Soy más arquero de cancha. ¿Más arquero de cancha? Allá está el penalero, mirá. ¿El penalero? Señala, señala. Más que un penalero, un referente, un historiador. El ABC del potrero, Michael Jere. Tantos años. Nuevamente nos encontramos, gracias al potrero y gracias a vos que me da la posibilidad, a Lalo y a toda la gente de Zona Sur. Invitame, invitame a la gente. ¿Qué se viene? ¿Otra vez? ¿Una cancha grande? No, terrible. Esto es un sueño para muchos jugadores que sueñan en jugar en un estadio. Más la gente nuestra de potrero, que muchos quedaron en el camino, en el tema de primera. Y bueno, tienen la posibilidad de jugar en un estadio. Una locura. Sí, nada más, algo hermoso. ¿Te hubiera gustado correr un poquito, atajar acá en un estadio? Sí, olvidaré, me hubiera encantado, pero bueno, no. Nunca tuve la posibilidad, nunca pude llegar. ¿Te agarra un poquito más grande? Un poquito nada más, Michael. Un poquito más grande y pisar un césped de esto es algo increíble. Un sueño para mí. Vamos a hablar con Keco, un señor del TikTok ya me han comentado. Pasá a las redes sociales también, Keco. Invítame a que tenemos gente de Santiago que nos sigue del documental de potrero. Invítalo, invítalo acá al torneo. Contame lo distinto. Yo voy en vivo, puedo ver cosas grosas, se pueden quedar acá en el hospedaje. Mire, gente, acá hay hospedaje para toda la gente que venga. Se la va a recibir de la mejor manera. Va a haber grupo de música, cuarteto, guaracha, para que pase bien la familia. Un día hermoso. Y bueno, la semifinal y final se va a jugar acá. Y quiero hacer un comentario para unos chicos que vienen en la escuelita de Santiago a Niatuya. Que son muy humildes y van a tener la oportunidad de venir a este semejante evento. La escuelita se llama Ruiz, un amigo de Ruiz. La Niatuya, Santiago el Espíritu. Los esperamos. Perfecto. La gente de Santiago también va a estar presente. De Rosario, de Santiago y de todos los alrededores de Buenos Aires van a estar acá. Y a ustedes también los esperamos. 21 y 22 de noviembre. 21 y 22 de noviembre ya escuchaste el Festival de Potrero Zona Sur firmando acá, Eduardo Gallardón, el Estadio del Mil Rayitas, donde en noviembre nos espera un gran torneo. Mirá lo que es esta vista locura, locura, donde es el Estadio de los Andes del Mil Rayitas. Para el que no conoce el gran estadio que tiene el equipo de los Andes acá en Zona Sur, una alfombra hermosa, gran capacidad. Se viene un nuevo torneo acá del Potrero. Gracias a Dios acompañando, gracias a la gente de Zona Sur, a Michael, a Keco, a Lalo, a Zeny, a todos los que nos dan la posibilidad de poder trabajar. A toda la gente del interior que se quiera notar, ahora vamos a estar dejando la información abajo. Si querés saber más información del Impotrero, vamos a estar cubriendo, nos vamos a ir a más canchas, así que suscríbete, danos like, danos me gusta, así podemos seguir creciendo y hacemos crecer el canal.